Esta época del año con buena música y sobre todo buena música dedicada a la Navidad. Por eso hemos invitado para el final de nuestro programa al cantautor Faber Grajales que nos trae un disco titulado Navidad a la Colombiana porque él vive esta época desde la música nuestra, desde el folclor colombiano. Así que bienvenido a nuestro programa Faber. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio para que la música colombiana y la música de Navidad, nueva música de Navidad, suene y se conozca. Claro que sí, hoy viernes musical nos cae como anillo al dedo tu música sobre todo porque estamos celebrando la Navidad ya por todos estos días. Faber, esta es tu segunda producción discográfica como solista. Anteriormente estabas con otros grupos musicales. Cuéntanos un poquito de toda esa trayectoria artística que ya cumple 10 años. Pues yo inicié la carrera artística en el gremio de la música andina colombiana en festivales, en Mono Núñez, fui ganador dos veces, festivales, bueno, en casi todos los pueblos de la zona andina colombiana hay estos festivales, hay estos encuentros y ahí estuve durante mucho tiempo hasta que ya en el 2013 me animé a sacar mi proyecto como solista. Un proyecto que abre un poco más la expectativa pues y ahora un poco más deja entrar otros géneros como el folclor también de las costas del Pacífico y del Atlántico, de la llanera y se juntan todos como en una sola olla. Justamente por eso le llamo a un género, lo llamo el sancocho porque realmente es eso. Y aquí hay muy variado, ¿no? Colombia que tenemos tanto folclor y tantos géneros en distintas regiones, pero esa énfasis que tú haces en la música colombiana justamente te hizo participar en el Viña del Mar representando a Colombia en esa categoría. Cuéntanos un poco cómo te fue, qué tal la experiencia allá en Chile, qué tal el monstruo, todo ese público allá ovacionándote. Es muy chévere, es también un gran compromiso ver que uno tiene que ser el que representa a Colombia. Hay un momento en el que uno ya se para y empieza toda la presentación y toda la cosa y siempre dicen, por Colombia, Fáber Gajales. Entonces uno es como, wow. Lo chévere de ese momento y de esa participación y de la canción con la que fuimos a participar que se llama Para dormir tranquilo es que era este zancocho del que hablo. Entonces en la tarima de la Quinta Vergara hubo Acordeón Vallenato, hubo Marimba de Chonta del Pacífico, hubo Cuatro Llanero y hubo Tiple. Éramos cuatro los que estábamos en la tarima y cada uno tenía un instrumento de una región diferente de Colombia cantando una canción. Entonces es súper chévere ver cómo puede uno generar microcolombias en estas canciones y en estos géneros. Sí, y precisamente el Tiple es como el instrumento que te ha caracterizado también a nivel internacional. Has estado en países como Italia, España, Perú, Argentina, Chile, llevando tu música y eso nos enorgullece de que la música colombiana llegue a estos continentes, a otros países. ¿El Tiple te sirve también, por ejemplo, para interpretar una cumbia? Claro, y en este Navidad de la Colombiana está esto, está la cumbia, hay una canción que está en ritmo de cumbia cuando nace el niño, hay una canción cuando los reyes magos llegan a visitar al niño Dios, entonces es encurrulado, hay una llanera, todo está con el Tiple, pues porque en la carátula del disco aquí está el Tiplista. Aquí está el Tiplista, entonces sale el cantante y el Tiple, entonces yo decía, pues no puedo dejar de aparecer ese instrumento y ese cantante en cada canción, entonces yo iba metiendo el Tiple en cada una de las cosas, entonces, por ejemplo, pues si tú decías que una cumbia... Y las horas van pasando, ya viene el niño, en el pesebre vacío, ya viene el niño, viene el calor del niño, para aliviar más el frío, en Belén, en Belén, el niño nació en Belén, en Belén, en Belén, el niño nació en Belén. Pero espera, aquí hay una que justamente relata ese sancocho porque está entre comillas, Navidad, Navidad, con Tílena, Navidad a la colombiana. Claro, porque nosotros no decimos... La Navidad, con la D. Sí, nosotros no decimos Navidad a la colombiana. Para que sea la colombiana, Navidad a la colombiana. ¿Cómo es ese? A ver, por ejemplo. En mi pesebre, los angelitos tocan el cuatro sobre un caballo junto a un chinchorro arriando ganao. En mi pesebre, María y José están tocando gaita, cantando cumbia y tocando un buen porro palitiado. Y es que con joropo y vallenato, en las novenas la familia pasa un buen rato con torbellino y currulao. Mi gente canta, baila y celebra por todos lados. ¡Ay, cómo gozo la noche buena! Navidad a la colombiana, con mis amigos en la novena. Navidad a la colombiana, juego a guinaldo, ¡qué maravilla! Navidad a la colombiana, como buñuelo y como natilla. Navidad a la colombiana, toco con timbre, sombrero y ruana. La colombiana, a la nanita, nanita, nana. Navidad a la colombiana, aquí en Colombia si es que se goza la... Navidad a la colombiana. ¡Wow! ¡Precisamente un zancocho de varios géneros colombianos! Yo vi que sentiste el merengue vallenato ahí andando. Sí, sí, porque yo ya estaba ahí con los hombros, sí. Pero parecía huasca, parecía como yo no sé qué. Currulado. Y en la producción está, suena la marimba de chonta, suena... Dije marimba de chonta, perdón, me regañarán mis amigos. Marimba de chonta, acordeón, requinto, carranguero. Incluso hay un pedazo que suena la banda, esta pelallera con todos los tambores, trompetas y toda esa cosa, clarinetes sonando. Es muy chévere este espacio que uno tiene para poder experimentar esas cosas, para poder generar un imaginario como más grande. Para cocinar ese zancocho ahí bien. Por eso le puse zancocho, porque eso es como la ideología, ¿no? Que lo que haya en la negra para la olla. Dejura. Todo lo que haya como en la música colombiana la voy a meter en esta canción, algo así. Yo creo que después se tecnificó. Pero es que somos muy diversos también. Y además somos únicos y auténticos. Y es lo bueno de tu música, que es muy colombiano, así como la natilla, como el buñuelo, como los faroles, como nuestros villancicos típicos, como tantas cosas que tenemos en Colombia y que debemos también enorgullecernos de ello, ¿no? Es parte como de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Así que me imagino que solo es trabajito para esta temporada, porque esto es muy navideño únicamente. Pues tiene estos días para sonar, para hacer conciertos. Muy fuerte. Ya estuvimos en lanzamientos la semana pasada. Estuvimos en la Universidad Javeriana, en un par de bares en Bogotá también. También lo hice como pensando en estar en espacios más pequeños, pero más cerca de la gente, porque también es muy colombiano el tener excusas para todo. Entonces, no, eso está muy lejos por allá. Lo hice más cerquita, sí. Lo hice más cerquita en toda Bogotá. Y nada, sonando pues entrevistas y en la radio y ya pues también moviendo todas las ventas digitales. Está en iTunes, Spotify, Diesel. Spotify dice todas las plataformas digitales. A vidas y por existir, dice el contrato. Entonces ya mejor dicho donde haya. Ya por ahí me reportaron en sintonía en Rusia. Una amiga, porque también nosotros los colombianos somos una diáspora, entonces vamos llegando a todos lados. En Rusia me dijo, ¿cómo suena de lindo esa Navidad la colombiana aquí en Rusia? Entonces, se cumplió el objetivo, porque pues durante muchos años nosotros hemos cantado la Blanca Navidad y pues Blanca Navidad aquí en Colombia, cuando uno sale el primero de diciembre, el cielo es azul y un solazo, entonces pues Blanca Navidad no era. Entonces ya en donde si es la Blanca Navidad están cantando Navidad la colombiana, lo estamos logrando. Qué dicho, aquí la nieve no cae en Navidad. Pues es que lo adquirimos y lo guardamos para todas las Navidades siguientes. Todas las Navidades, yo espero cuando tengan, no sé, 70, 80 años, que la gente esté cantando Navidad la colombiana, como cantan la víspera de Año Nuevo, estando a Navidad. Que sea un clásico. Que se vuelva un clásico. Bien, que sí, institucionaliza. Claro que sí, visualiza. De la mano de ustedes, pues claro que sí, con ustedes los medios de nuestro lado se hace. Bueno, precisamente queremos que le des tus redes sociales a nuestros televidentes para que desde hoy te empiecen a seguir y empiecen a ver toda tu programación, sobre todo para este mes de diciembre, que me imagino que estarás full de agenda toda esta semana. Sí, 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 ahí estamos, ahí estamos programados. Arroba Faber Grajales, el Twitter, Faber Grajales Música en el Facebook y ahí ya se despenden las demás, Faber Grajales Música en Instagram y en Flickr también hay una cuenta, sobre todo esas, esas son las que principalmente estoy moviendo. En el canal de YouTube, Faber Grajales y ya. Ahí también el video de Navidad a la Colombiana que es, que es esta, es la, la, como la realización de este, de este arte. Del pesebre, ¿no? Sí, la ilustradora, la ilustradora se fue filmando mientras pintaba entonces en, en estos videos de Speed y de Time Lab, pues que van haciendo rapidísimo la, ese es el videoclip de, de Navidad a la Colombiana. Entonces no se lo pierdan también en YouTube. No, no, no lo vamos a perder porque con eso vamos a terminar nuestro programa y a ti te agradecemos mucho que hayas pasado por aquí a invadirnos de ese espíritu navideño, pero muy, muy nuestro, muy colombiano, así que aplaudimos que seas todavía de ese género, que a veces se va perdiendo un poco por otros ritmos modernos, pero hay que conservar lo nuestro y hay que querer nuestro folclor. Darles paso a cada uno. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes de verdad, gracias a la revista, a CMI por, por abrir estos espacios de verdad y por dejarnos, eh, darles el toque de folclor, ¿no? Y de, y de, y de tiplecito a la gente en sus casas. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, Faber, bienvenido siempre a nuestro programa y no solo en temporada navideña, ¿no? Claro. Te esperamos aquí el próximo año con tus nuevos proyectos. Sí. Y a ustedes también gracias por acompañarnos durante esta hora y de lunes a viernes a la una en punto de la tarde con los nuevos capítulos y las repeticiones de nuestros programas a las seis y treinta de la mañana aquí por el canal. Y recuerden que tenemos todas nuestras redes sociales dispuestas y abiertas para ustedes para recibir todos sus mensajes y opiniones acerca de nuestro programa. Estamos como arroba la revista CMI en Twitter, en Instagram, tenemos fanpage de Facebook o un correo electrónico que es la revista arroba CMI punto com punto co y los dejamos con, ¿qué canción de este video? Navidad a la Colombiana. Navidad. Terminemos otra vez con Navidad a la Colombiana. Navidad a la Colombiana. Ya me salen el coro. Ahí nos salen el coro. Navidad a la Colombiana con mis amigos en la novena. Navidad a la Colombiana. Canto con timbre rona y sombrero. Navidad a la Colombiana. Como una tija y como un ñuelo. Navidad a la Colombiana. En mi pesebre al niño Jesús le dicen chuchito y los camellos cargan panela y cargan café. En mi pesebre la selva llega hasta la montaña y la belleza de su paisaje aumenta mi fe. Y es que con jorojo y vallenato en las novenas la familia pasa un buen rato. Con torbellino y currulao mi gente canta, baila y celebra por todos lados. Ay, como yo gozo a la noche buena. Navidad a la Colombiana. Con mis amigos en la novena. Navidad a la Colombiana. Canto con timbre rona y sombrero. Navidad a la Colombiana. Como una tija y como un ñuelo. Navidad a la Colombiana. Ay, como yo gozo a la noche buena. Navidad a la Colombiana. Con mis amigos en la novena. Navidad a la Colombiana. Juego girando, qué maravilla. Navidad a la Colombiana. Como un ñuelo y como natilla. Navidad a la Colombiana. Canto con timbre sombra y simbola. Navidad a la Colombiana. A la nanita, nanita, nana. Navidad a la Colombiana. Aquí en Colombia sí es que se gozana. Navidad a la Colombiana. 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 Navidad a la Colombiana.